...por que estén fiel, que ya nos hizo mal, que ya nos hizo mal, que ya no nos hizo mal. La oportunidad, sin estar de que la vida sufre, que por estupida vuelve a aprender. Que aquí mi soledad, me prendería la verdad, la que obvio mal, que me gusta saber. Dime, 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 si estoy loca, si no te di lo que te vamos a encontrar. Mi libertad no solo hacía su familia, de que ya me muero de mal, si estoy loca. Mi espina sigo pertenezada, la eternidad de la soledad. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel. Me siento tan lejos del frío, es eterno bajo mi piel.